Música Son quienes la compran y la venden rolando por la ciudad Así es como ellos se mantienen las ventas de madrugada Sabes siempre es la ambición y el objetivo es claro de esta mierda es la ambición Son quienes la compran y la venden rolando por la ciudad Así es como ellos se mantienen las ventas de madrugada Sabes siempre es la ambición y el objetivo es claro de esta mierda es la ambición Guayat esto reflexión es una anécdota de barrio En una noche de humo bien pisteado y tracaleado La venta de las drogas y empieza a crecer el barrio Adoro esos momentos cuando empieza a contar fajos La ciudad es muy grande y el dinero está volando No me conformo con cienes me gustan los morados Mantengo yo el estilo como todo un G de barrio A veces portamos cohetes porque ya no hay rosario Cruces en avenidas esto parece un calvario Santísima Catrina bendíceme a mis hermanos Y dales fortaleza a esos Gs que son de barrio Que mientras dure el juego permaneceré en el barrio Rolando y reventando esta mierda mi adicción Problemas con la roca los percos en mi cantón Preparo 4-5 PT-24-7 Cabro en camino enfrente lo mandaré con la muerte Son quienes la compran y la venden rolando por la ciudad Así es como ellos se mantienen las ventas de madrugada Sabes siempre es la ambición y el objetivo es claro de esta mierda es la ambición Son quienes la compran y la venden rolando por la ciudad Así es como ellos se mantienen las ventas de madrugada Sabes siempre es la ambición y el objetivo es claro de esta mierda es la ambición Disparos en la noche se escuchó en el vecindario Creo que uno de esos percos ahora ya lo están velando Y esta mente no para más busca aniquilación Que se joda el gobierno con sus leyes y señor Seguiremos al frente en cada esquina, cada barrio Narrando de por vida las historias de mi lado Más le pido a la muerte no sea parte de mi lado Ya que muchos carnales en combate han terminado Y otros en las prisiones esta mierda meditando Que hubiese sido de ellos si no hubieran disparado Manténgase en alerta pues esto no ha terminado Esto apenas comienza putos haganse en aulado Puede que en un momento terminen acridillados Tan solo una estrategia y terminarán derribados Así como lo oyen pagarán por mis hermanos Pues fuertes son mis perros lira que son gis de barrio Son quienes la compran y la venden rolando por la ciudad Así es como ellos se mantienen las ventas de madrugada Sabes siempre es la ambición y el objetivo es claro de esta mierda es la ambición Son quienes la compran y la venden rolando por la ciudad Y es como ellos se mantienen las ventas de madrugada Sabes siempre es la ambición y el objetivo es claro de esta mierda es la ambición Tienes que escuchar la playa o el patearla La tienes que desarrollar Tienes que arrender Si no te entienden te asesinan Estos malditos explotan toda clase de cosas a tus espaldas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!